¿Qué tal? Bienvenidos a la clase de español. Hoy vamos a hablar acerca del vocabulario relacionado con la fiesta de Halloween en español. Hola a todos. Hoy vamos a estudiar 60 palabras muy útiles y relacionadas con el día de Halloween. Yo espero que memorices este vocabulario ya que es de mucha utilidad, especialmente en el mes de octubre. ¡Disfruta de esta presentación! Comenzamos. La calabaza. La calabaza. Octubre. Octubre. El fantasma. El fantasma. Truco o trato. Truco o trato. La araña. La araña. El esqueleto. El esqueleto. El monstruo. El monstruo. El murciélago. La luna. La luna. El murciélago. El murciélago. La bruja. La bruja. Los dulces. Los dulces. La telaraña. La telaraña. La telaraña. Los huesos. Los huesos. Los huesos. Los huesos. El disfraz. El disfraz. El disfraz. La momia. La momia. El búho. El búho. El cráneo. El cráneo. El cráneo. El anaranjado. La naranja. El anaranjado. La naranja. El vampiro. El vampiro. Drácula. Drácula. El diablo. El diablo. El diablo. El espantapájaros. El espantapájaros. La máscara. La máscara. La linterna de calabaza. La linterna de calabaza. El cementerio. El cementerio. La lápida sepulcral. La lápida sepulcral. Encantada. Encantada. La fiesta. La fiesta. La noche. La noche. El mago. El mago. El mago. Decorar. Decorar. El gato negro. El gato negro. La linterna. La linterna. La vela. La vela. La bolsa de dulces. La bolsa de dulces. El sombrero de la bruja. El sombrero de la bruja. Las sombras. Las sombras. Las sombras. Frankenstein. Frankenstein. El castillo. El castillo. El zombi. El zombi. Las lápidas sepulcral. Las lápidas sepulcral. El hombre lobo. El hombre lobo. La escoba. La escoba. El carnaval. El carnaval. El ataúd. El ataúd. La caldera. La caldera. La manzana. La manzana. La linterna. La linterna. La escarcha. La escarcha. La escarcha. La escarcha. El pajar. El pajar. Escalofriante. Escalofriante. El caramelo de maíz. El caramelo de maíz. El caramelo de maíz. La poción. La poción. Los caramelos de maíz. Los caramelos de maíz. La casa encantada. La casa encantada. El juego. El duende. El duende. El duende. Aterrador. Algo que asusta mucho. Aterrador. Algo que asusta mucho. Buuuu. Buuuu. La seguridad. La seguridad. Recuerda. Por favor. Suscríbete totalmente gratis. A este canal. Comenta y comparte. Envíame tus comentarios. O sugerencias. También te pido que por favor. Me regales un like. O un me gusta. Si esta presentación fue de tu agrado. Recuerda activar. La campanita de notificaciones. Para que recibas una alerta. Cada vez que subamos. Una nueva clase. O un nuevo video. Mi nombre es. Raúl Joven León. Mi correo. Electrónico personal. Rjoven66. Arroba. Gmail. Punto com. Bueno amigos. Esto es todo por el día de hoy. Hemos llegado al final de esta presentación. Dedicada al vocabulario. De la fiesta de Halloween. En español. Muchas gracias por tu tiempo. Y espero verte en un próximo video. O una próxima clase. Hasta luego. Hasta luego.